Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, nació en 17 de febrero pero de 1935. Es considerado un gran actor y comediante mexicano. En la década de 1950 le dio vida a este personaje apareciendo en algunas películas y programas televisivos, hasta que en 1968 sale al aire el programa En Familia con Chabelo, el cual desde hace más de 44 años se sigue transmitiendo en televisión abierta y con el que hace dos años recibió un homenaje por haber realizado 2300 programas. Sus inicios en el mundo del espectáculo comienzan gracias a su vecino, quien trabajaba como productor radiofónico, pues lo invita a trabajar con él al tiempo que estudiaba medicina, sin embargo, por cuestiones de salud tuvo que abandonar su carrera y decidió incursionar en el mundo de la actuación. Su primera aparición como Chabelo fue en un spot para una marca refresquera, posteriormente lo hizo en cine, televisión y teatro. Dentro de su trayectoria, además de su programa, podemos verlo en Carrusel Musical, Autopista de un Fantasma, La Cuchufleta y más recientemente en 2010 en la serie Los Simuladores. Marco Antonio Campos Contreras, originario de la Ciudad de México, mejor conocido como Viruta, nació en septiembre de 1919. Gran comediante, cantante, músico y locutor, conoció en 1951 en una cafetería a quien sería su compañero y amigo durante muchos años en la pantalla mexicana. Gaspar Enaine, actor e intérprete de Capulina, con quien en sus inicios formó equipo y trabajó en el programa de radio Capulina y Don Viruta, consiguiendo gran éxito, saltando a la televisión y posteriormente al cine. Juntos, filmaron 25 películas de gran éxito, entre las que destacan Limosneros con Garrote, Un Par de Robachicos, Detectives o Ladrones, Dos Pintores Pintorescos, entre muchas otras. Lamentablemente, falleció un 19 de febrero de 1996 a la edad de 76 años a causa de una aneurisma al corazón. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespiritu y creador de los personajes El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, nació un 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Su historia como actor y comediante inició como creativo publicitario, lo que lo hizo saltar a la radio y posteriormente a la televisión. Escribió algunos guiones de cine para Capulina y Viruta y comenzó su carrera actoral junto a ellos en la película Dos criados malcriados, en 1960. Al obtener gran éxito en su trabajo, logró un espacio en televisión con el que dio vida al Chapulín Colorado y posteriormente al Chavo, con quienes consiguió gran aceptación en Hispanoamérica, Estados Unidos y España. Sin embargo, no solo se quedó con estos personajes, creó al Chompiras, al Dr. Chapatín, a Vicente Chambón y Chaparrón Bonaparte. Hoy, aún podemos ver su trabajo y trascendencia al paso del tiempo. Y felicitamos a este gran cómico no solo por cumplir un año más, sino por formar parte de nuestra vida junto a estos personajes que indudablemente nos hicieron reír cuando niños.